Saludos amantes de la filosofía estoica. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde exploramos las enseñanzas ancestrales para aplicarlas en nuestro día a día. Hoy nos sumergiremos en las sabias palabras de Epicteto, quien nos recuerda la esencia de la vida, distinguir, separar y afirmar. Lo externo está fuera de nuestro control, pero la voluntad reside en nosotros. ¿Dónde buscar el bien y el mal? Pues en nuestro propio interior. Imaginen esta escena, un vuelo retrasado por condiciones climáticas. Te pones a discutir con el encargado de la aerolínea. Eso no detendrá la tormenta. Así como no podemos cambiar nuestra estatura o el país en el que nacimos. ¿Y cuánto tiempo invertimos intentando caerle bien a todos? Epicteto nos insta a redirigir esa energía hacia lo que realmente podemos cambiar. Reflexionemos sobre las adicciones y la poderosa oración de la serenidad. Aceptar lo que no podemos cambiar. Tener el valor de cambiar lo que sí podemos cambiar. Y la sabiduría para distinguir entre ambos. No puedes cambiar tu pasado, pero tienes el poder de alterar tu futuro mediante elecciones conscientes en el presente. En nuestro día a día, al identificar qué podemos controlar y qué no, no solo cultivamos la felicidad, sino que ganamos una ventaja invaluable sobre quienes aún no comprenden que luchan una batalla que ya está perdida. Antes de sumergirnos más profundamente en el intrigante mundo del estoicismo, permíteme compartirte una reflexión que encapsula la esencia de nuestro tema de hoy. Imagínate una hoja que cae suavemente desde un árbol. La hoja no tiene control sobre el viento que la lleva en su danza. De manera similar, hay aspectos de nuestras vidas que están más allá de nuestro control, como las condiciones climáticas que afectan nuestros planes. Sin embargo, así como la hoja puede bailar con gracia a través del viento, tú también puedes encontrar serenidad al aceptar las circunstancias que no puedes cambiar. La verdadera magia surge cuando te das cuenta de que eres un artista, pintando con pinceladas conscientes el lienzo de tus elecciones, y así creando tu futuro. No podemos cambiar el pasado, ni dictar el futuro. Pero en el presente, en este lienzo en blanco, tienes el poder de crear tu obra maestra. Recuerda, la dicha no siempre reside en cambiar las circunstancias, sino en cambiar nuestra perspectiva hacia ellas que es lo que controlamos. Enfocarnos en lo que podemos controlar no solo nos brinda paz, sino que también nos permite canalizar nuestras energías hacia el arte de la autotransformación, y así enfocarnos en lo que realmente importa. Así que, mientras exploramos las enseñanzas del estoicismo, mantengan esta imagen en sus mentes, la hoja danzante y su capacidad para encontrar gracia en medio del viento. Al igual que ella, busquemos la armonía entre lo que no podemos cambiar y las elecciones que nos definen en este momento. Sigamos adelante con esta perspectiva en mente y descubramos juntos el poder transformador del control y la elección. Y así, llegamos al final de esta fascinante reflexión a través de las enseñanzas estoicas que nos ofreció Epicteto. Espero que hayan encontrado inspiración para aplicar estas lecciones en sus vidas, todos los días. Antes de despedirnos, quiero expresar mi profundo agradecimiento por acompañarme en este recorrido. Recuerda, la clave está en discernir entre lo que puedes y lo que no puedes controlar. Una habilidad que, como el buen vino, mejora con el tiempo y la práctica constante. Si disfrutaste de este contenido y te gustaría explorar más sobre la filosofía estoica, te invito a suscribirte al canal. Aquí, continuaremos explorando las sabias palabras de los grandes filósofos y proporcionando herramientas prácticas para aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Al unirse a nuestra comunidad, estarán conectados con un grupo de personas que comparten el deseo de cultivar la serenidad y el control y la elección en sus vidas. No se pierdan las próximas aventuras filosóficas que tenemos preparadas para ustedes. Gracias nuevamente por ser parte de esta experiencia. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Hasta la próxima lección estoica. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.